Hola, bienvenidos al primer video de tips del grupo de Gaby Delgado Manualidades de WhatsApp. Me da muchísimo gusto saludarlos. Estoy muy contenta con la respuesta. En 24 horas ya somos más de 200. Aunque no se refleja dentro del grupo, con paciencia pues voy agregando a las personas. Y son de diferentes países y eso me da pues todavía más gusto. El primer tema que quiero abordar es la parte medular de un arreglo o primordial para mí, que es el tabique de oasis, ya que esto es lo que sostiene nuestro arreglo. Tenemos que buscar siempre el oasis o foam de mejor calidad. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero, el costo no indica que sea el mejor. Podemos comprarlo carísimo y resulta que es de pésima calidad. Hay que examinarlo. Algo que continuamente hago, bueno, hacía, porque ahorita ya visualmente lo identifico, es que, bueno, llego a la tienda, lo reviso, digo, este creo que este es el que me funciona y simplemente saco una plumita o bolígrafo que traiga y lo clavo en una orillita, ¿sí? Así. El bolígrafo se tiene que insertar deslizándose, ¿sí? Deslizándose dentro del oasis. ¿Eso cómo lo sabemos? Pues porque lo sentimos al momento de clavar. Cuando el oasis es de pésima calidad, hacemos esto y no se va a deslizar. Va a empujar la parte de arriba. Van a escuchar ahorita cómo se quiebra y lo único que está haciendo es empujar. No está abriendo, no se está, ahora sí que, integrando el palito de madera a las fibras del oasis. Simplemente está rompiendo por dentro. ¿Y esto qué pasa? Que al momento que montamos, ponemos silicón en el palito, no se pega, se nos va a caer, vamos a estar batallando porque ponemos el palito y se va del lado. ¿Por qué? Porque no hay un punto de adherencia el silicón con el palito de madera o el tubo o la caja o la base o lo que vayan a pegar. No hay punto de adherencia que sostenga el material. ¿Por qué? Porque simplemente esto se abrió. Entonces está hueco por dentro, no hay donde pegar. Eso es punto importante. Aquí voy a tratar de clavarlo a ver si se anota. Aquí cuando estamos cortando, fíjense bien. Ok, ahí se ve. Empujó y abrió. Si yo corto esta parte, lo voy a hacer. Aquí se ve que empujó el material, no que el material se integró al oasis. Entonces así es la ciencia de facilita. Esto es chafa. Si tiene la forma hasta así metidita, medio ovaladita, pues peor tantito. Pero eso no quiere decir que no lo pueden usar. Sí lo pueden usar. ¿Sí? Lo cortamos a la mitad y podemos trabajarlo por este lado. De esta manera se puede trabajar. Porque este es el lado correcto donde el fabricante debió de haber cortado para que nos quedara de esta manera. ¿Sí? La conclusión que yo he sacado es que lo cortan al revés. Y por eso se ve así. El color es muy importante. ¿Sí? Este color es intenso. Es verde, verde intenso. Este es un color súper descolorido. Y lo que es el canto es un color que siempre se va a ver más clarito. Eso es un punto de observación para saber cuál es el lado, el derecho y el revés del oasis. ¿Sí? El color, la textura. Tiene que verse que la fibrita está muy integrada, está muy pegadita. Eso es algo importante. ¿Sí? Inviertan en un buen oasis. Búsquenlo. Y donde lo encuentren, ahora sí que compren muchos. Eso es lo que yo hacía anteriormente. Comprar, pues, mis paquetes de 100 y irlos usando es una excelente inversión que no nos arrepentimos porque quienes trabajamos en esto, pues, el oasis es el material básico de todos los días. Este es nuestro primer video de tips. Espero les pueda servir en algo y que sea de apoyo. Posteriormente, acepto todas las sugerencias que quieran para seguir haciendo nuestros pequeños videos. El grupo, pues, yo encantada de tenerlos. Por ahí dejé unos audios donde les pido ciertos lineamientos. De hecho, en la descripción del grupo, cuando los agrego, o si ya se agregaron, leanla, por favor. Ahí les estoy pidiendo, así brevemente, pues, que es un grupo de apoyo, de buenas vibras. No se trata de echarle pleito a nadie, ni de hablar mal de nadie. Al contrario, se trata de apoyarnos y de motivarnos a seguir adelante. No cadenitas, no imágenes de piolín, del solecito, de las nubes, nada de eso. Es un grupo de trabajo que se debe de concretar a eso. No es necesario que demos todos los días los buenos días ni las buenas noches. No, que sea exclusivamente de trabajo. Imagínense, más de 200 integrantes y todos decir buenos días, buenas noches, se satura, se satura y la gente termina de enfadarse y prefiere mejor salirse. Entonces, hagámoslo lo más práctico y de beneficio mutuo. No ventas, por favor. Yo no puedo, como lo comenté en el audio, respaldar a quien vende si no lo conozco. Entonces, absténganse de vender, ¿sí? Lo que sí es que vamos a hacer dinámicas para apoyarles sus páginas, si las tienen, sus tiendas, si tienen su canal de YouTube, donde vendan. Créanme que nos vamos a apoyar entre todos. Pero esperen las dinámicas. Por favor, no se me adelanten. Con calma, todo. Yo sé que ustedes también tienen sus ocupaciones. Y hagamos esto con toda la paciencia del mundo. Los tiempos de Dios son perfectos. Si en este momento estamos coincidiendo, seguramente es por algo bueno. Y sigamos así. Muchísimas gracias y seguimos. Cuídense y descansen.